La medida que anunció ayer el gobierno, para todo aquel, o casi todos los que tomaron créditos hipotecarios UBA en los últimos años, digamos, básicamente desde que se implementó la medida. Tiene tres partes, digamos. Vos sabés que los créditos UBA tenían ya una cláusula gatillo, por la cual, si el índice de precio por el que actualiza el crédito crecía a 10 puntos más que el mismo crédito actualizado por el índice de salarios, el banco tenía la obligación de ofrecerte a vos extender el plazo del crédito. O sea, no te bajaba la deuda, sino que te daba más tiempo para pagarla y eso te achicaba un poco la cuota. Este era un poco lo que está en el sistema UBA desde el principio. Lo que se anunció es, por un lado, que para los nuevos créditos Procrear ya van a venir con un seguro que va a ser del 1,5% del valor de la cuota, que va a cubrir eventuales desfasajes futuros. O sea, si esto vuelve a pasar, ya este seguro va a activar para pagar esa diferencia. ¿Está un tope? No, porque ya está al tope dentro del Procrear, digamos. Viste que el Procrear tiene como un fin social, por lo tanto, el valor de la vivienda es determinado, el ingreso es determinado y demás. Para los Procrear que ya se entregaron, lo que dijo el Estado es que se va a hacer cargo en todos los casos, son 34.500 créditos más o menos, se va a hacer cargo de manera retroactiva de esto, digamos, de cubrir la diferencia. La diferencia es más allá del 10%, ¿sí? O sea, hasta el 10% de desfasaje o de desfase se hace cargo el deudor, arriba del 10% la diferencia la pone el Estado. Y esto se va a hacer extensivo para el resto de los créditos UBA. Y esto es lo que se está terminando de cerrar con los bancos. ¿De qué manera? Bueno, un poco lo podemos contar en este ejemplo que publicamos en tn.com.ar. Si vos sacaste un crédito en un Banco Nación por un millón de pesos, digamos, en enero de 2018, pagaste una cuota inicial de 6.415 pesos. Esa cuota actualizada a abril de 2019, que es la última fecha que tenemos en índice de salarios, se fue a 10.899 pesos. Subió como un 70%. Ahora, si esta cuota de 6.400 hubiera sido actualizada, se hubiera actualizado por salarios, CBS, hubiera sido de 9.353 pesos. Fijate que tenés una diferencia de 16.5%. Ahí está la brecha. Esa es la brecha. De esa brecha, 10 puntos los va a cubrir la persona con su cuota y la diferencia la va a poner el Estado. ¿De cuánto es esa diferencia? Bueno, el techo de la cuota hubiera sido de 10.288 pesos, o sea que el Estado pone 611 pesos de la cuota. Que había perdido el poder adquisitivo del salario. Exacto. Sí, o sea, para darte una idea, digamos, hay 10 puntos que los seguís cubriendo vos y arriba de eso la diferencia la pone el Estado. Dos cositas para tener en cuenta. Esto se calcula caso por caso, o sea, no hay manera de saber. Un ejemplo. Este es un ejemplo muy claro, va a depender del momento que cada uno saca el crédito y de la situación particular. Y lo otro es que esto es retroactivo a octubre de 2018, por lo tanto todo el desfasaje en los últimos meses entra y en el momento que se active la persona va a cobrar un retroactivo, por lo cual el impacto en el bolsillo va a ser en principio un poco más importante y después se va a diluir. Y esto se va a extender hasta diciembre de 2019. Con lo cual se espera que si la inflación va bajando y el salario se va recuperando, esto ya dejaría de tener vigencia para buena parte de los créditos, pero para todo el universo, por lo menos para este momento de emergencia de los últimos meses, va a estar cubierto hasta este tope que decíamos, digamos, la cuota promedio se estima que va a ser, o mejor dicho, lo que pone el Estado por cada crédito en promedio son 260 pesos. Con lo cual es un poquitito, pero bueno, es algo.